¡Suscríbete! Yo siempre he dicho, y espero que nadie se ofenda, pero para mí, tres mujeres en la radio, en la radio, que han destacado a nivel nacional en Estados Unidos, y yo creo que a nivel internacional, no sé si estás de acuerdo conmigo, Argelia Tilano, que la quiero muchísimo, Chiqui Baby, que es mi jefe en la radio, y por supuesto tú, Silvia del Valle, la bronca, son las tres top de la radio en Estados Unidos de los últimos 20 años. Ay, me encanta, la verdad que le hemos echado muchísimas ganas, no ha sido un proceso fácil, ¿sabes? En un mundo donde es de hombres, la radio es de hombres, y de repente, pues ahí te quieren pisar y todo eso, pero aquí estamos, seguimos, yo soy una guerrera de nacimiento, gracias a mi mamá, que es la que me ha enseñado a luchar por lo que quiero. ¿Cómo fue tu infancia en México? Porque eres mexicana hasta las cachas, soy más mexicana que el mole y el tequila y así. Felicia es Chihuahua. ¿A los cuántos años te vienes de Estados Unidos? Vengo como a los 14 añitos. 14, adolescente. Adolescente, y nos venimos por cuestiones de la vida, y dije, pues ni modo, pero yo creo que Dios tiene tan bien preparada la vida de uno, que le agradezco a mis padres que me hayan traído para acá, y aquí estamos echándole ganas. Oye, Silvia, pero tú desde pequeña, trabajar, ayudar económicamente a tus padres, no sé si fue tu primer trabajo, pero en un carrito de supermercado, que de pronto vendías ropa y cosas de segunda, ¿correcto? Sí. En la Western y la Santa Mónica, aquí en Los Ángeles. Ahí es, creo que sí fue mi primer trabajo, yo he sido muy luchona siempre, a mí no me da vergüenza trabajar en lo que sea, mientras gane dinero y traiga dinero en mi bolsa, mi madre, menos de lo que ya saben, ¿verdad? Porque me educaron bien, pero entonces yo iba y me iba a los yard sales, y luego compraba cositas buenas de marca y todo el rollo, y luego después las revendía, entonces me iba en un carrito de marqueta por las calles a vender, y la policía cada rato me paraba y me decía, bueno, pues un día me dijo un policía porque me quitaban de las esquinas, no te permiten, y un día, son los mismos policías que andan siempre en ciertas zonas. Sí. Se pararon y me dijo, bueno, tú no entiendes, te acabamos de quitar de una esquina y lo vienes a la otra, se oye muy feo, pero era por vender ropa. Pero era lo que vendías de ropa a ese mundo. Pero andaba esquineando, andaba esquineando, y entonces le dije, es que quiero para mis libros, no completo para mis libros, estaba en el colegio en aquel entonces, y desde ahí nos hicimos compas y me dejaban ponerme en las esquinas. Y vivías en un cuartito de azotea prácticamente, yo conozco muy bien el lugar porque voy mucho a un restaurancito que está abajo que se llama El Comal, no sé si lo conoces, ahí en la Western y la Santa Mónica, en frente de la Monarca, también una panadería, y entonces son mis rumbos que yo conozco muy bien y tengo muchos amigos por ahí, y mucha gente todavía me dice, ahí vivía la bronca, en ese cuartito de azotea, ¿correcto? Vivíamos en un cuarto de azotea y el lugar era, no había luz. ¿Cómo? No había luz, era cuarto piso y entonces estaba abandonado. El dueño era un señor que le tengo mucho aprecio y que ojalá, Diosito me lo bendiga siempre. Yo iba a su lugar porque él vendía cosas usadas, entonces yo creo que le caía bien, porque siempre le decía, ¿cuánto es esto? Y él me decía, tú, Spencer, porque siempre llegaba con un dólar yo y le quería comprar toda la tienda, entonces hicimos amigos de la familia y nos dejó vivir ahí arriba, pero pues era difícil porque tenías que subir cuatro pisos sin luz, sin agua, sin nada, así empezó la vida aquí en Estados Unidos para mí, para mis padres. En ese entonces, esa muñequita adolescente tan bonita que ahora eres más bella, siempre ha sido muy bonita, pero ahora eres más bella, soñabas con todo lo que has logrado, te visualizabas a lo grande, ¿a quién admirabas, por ejemplo? ¿Qué pasaba por la mente de Silvia del Valle? Yo sabía que quería llegar lejos, no sabía cómo, pero yo decía, yo voy a trabajar lejos, no me gusta trabajar para nadie, siempre, se bien morrilla, por eso es que siempre le echo la charachada, ¿cómo se dice? Sí, sí sabía, no estoy donde quiero estar, pero sí, sé y estoy muy agradecida con Dios porque sí he avanzado mucho. Pero no estoy donde quiero estar, pero para mí estás muy alto y para mucha gente te percibimos, realmente eres una diva de la radio y de los medios de comunicación y eres millonaria porque yo sé lo que has ganado más o menos, pero te ha ido muy bien en tu carrera, hay que dar gracias también y hay que reconocerlo públicamente. Yo soy muy agradecida con Dios, es mi primer pensamiento de la mañana y siempre le agradezco por la vida, por mi familia, por mis hijos, por la bendición que tengo de ser una mujer fuerte, porque no ha sido fácil, ¿sabes? En esta industria, la industria es cruel, pero nada me tumba, estoy como hecha de, soy muy fuerte mentalmente y tengo la piel gruesa, nada me entra, los insultos no me entran, la gente puede decir lo que le dé la gana, a mí me vale, yo estoy como que vivo en una... En una burbuja. Vivo en mi burbuja, César, se oye mal, pero ahí vivo y de ahí nadie me saca, yo ahí soy feliz. Pero esto, tú lo has dicho, ahí soy feliz y además te ha hecho guerrera, luchona y triunfadora, exitosa. ¿En qué momento llega a tu mente, quiero triunfar en los medios de comunicación y en Estados Unidos y quiero ser una de las mujeres más importantes líderes de la radio en Estados Unidos? ¿En qué momento llega ese pensamiento a tu vida? No sé, ¿sabes? La radio me gusta, me apasiona, yo prendo el micrófono y se me olvidan los problemas de mi casa, se me olvidan los problemas... Todo, mis depresiones, lo que pueda yo estar pasando, abro el micrófono y yo me convierto en otra persona. Y yo creo que cuando le tienes amor a lo que haces, solito Diosito, la vida te va dando más y más y más, porque es genuino. El amor que yo siento por la gente que me escucha es genuino, yo he trabajado desde lavaplatos, limpia baños, de todo. Entonces yo como que encajo con la gente que está ahí afuera y hablamos el mismo idioma. Exacto, porque el pueblo te adora, el pueblo te quiere muchísimo, el pueblo, la raza, la populachada, que somos muchísimos, somos millones y eres de verdad influencer, celebridad, estrella de la radio y de la televisión. Y has trabajado en las más grandes cadenas en América Latina, en Estados Unidos, de verdad. ¿En qué momento llega tu primera gran oportunidad? ¿Cuántos años tenías? ¿En qué año fue eso? De los años soy media huepa. No, 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 digas tu edad si no quieres, ¿verdad? No, 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 en el 2000 y algo, ¿no? Más o menos, mi primera oportunidad llega, yo era el traime café de todo mundo en aquel entonces y yo siempre viví con mis padres hasta que no viví con ellos, hasta que me llegó la primera oportunidad. Entonces me llaman de SBS, me llama el jefe en aquel entonces y me dice, tengo una oportunidad para ti, para que ya no andes. ¿Quién era el jefe? Bill Tanner se llamó el señor. Y me dice, hay una oportunidad, no es aquí, es en San Francisco, es una estación nueva, empezamos el lunes, será jueves. Me dijo, ¿la tomas o la dejas? Y entonces, será jueves, yo le dije, la tomo. Llego a la casa de mi madre y le digo, mami, el lunes me voy este fin de semana porque el lunes empiezo a trabajar en la radio y es en San Francisco, así es que hay la bimbomba. ¡Guau! ¿Qué dijo tu mamá? Que Dios te bendiga. ¿Tu bendición? Que Dios te bendiga, échale ganas y entonces una maletita chiquita llena de ropa y en la otra maletita todos mis sueños y se estaban por cumplir y la verdad es que me fue muy bien. Te fue súper bien, yo lo sé. Sí, y... Tu primer sueldo en la radio, se puede saber, tu primer chequecito que te llegó, más o menos, una idea, porque esto motiva a la gente, esto inspira a la gente. Pues no creo que fue mucho, ¿eh? Pero una idea, 3 mil, 5 mil, 10 mil. No, han de haber sido, mi primer sueldo en la radio, yo trabajaba siendo operadora en las madrugadas, haber sido de unos 200 dólares tal vez. Sí. Imagínate, imagínate. Entonces, pues ahí, ¿no? Yo ya estaba feliz. No, espérate, deja todo el sueldo, porque uno trabaja por dinero, pero también trabaja por lo que le gusta, ¿no? Por tus sueños y por lo que te gusta, tu pasión. Sí, más que el sueldo, a mí me emocionaba cuando alguien me abría el micrófono, yo trabajé para muchos grandes, y de repente, cuando compartían el micrófono, que me preguntaban, oye, ¿qué piensas de esto? Y decía yo tres palabras, y yo le llamaba a mi mamá, mamá, ¿viste? Salí en la radio, mamá, salí en la radio. Y mi mamá, ¡ay, sí, está ahí! Más emocionados por eso, más que el dinero, esa era mi emoción. Estos grandes, yo trabajé con el Mandril dos años, del 2014 al 2016, que le mando un abrazo, y lo quiero tanto, a Ricardo Sánchez, el Mandril, y sé que él también te quiere mucho. Trabajaste en algún momento con él, ¿correcto? En la misma, ah, no, sí trabajamos en el Morning Show de Juan Carlos Hidalgo, y estaba el Mandril, y estaba yo como saiki, como ayudándole a Juan Carlos ahí en el programa. Exacto, exacto, en ese entonces, y tú te veías cuando empezabas tu carrera allá en la radio, y que la gente en San Francisco, fuiste un bombazo, porque fuiste un exitazo, un suceso, que es por eso que te traen después a Los Ángeles, tengo yo entendido, ¿te imaginabas todo lo que ibas a lograr? Además, que de ahí diste el salto, después a otra cadena, muy importante. No, no me imaginaba, o sea, sí sabía que quería llegarle, pues no me imaginaba, la verdad, porque no sabes qué es lo que te trae la vida, nomás yo siempre queriendo llegar un pasito más, y un pasito más, y un pasito más, y me trajo hasta aquí, ya que te vuelvo y te lo repito, a lo mejor no es el lugar ideal, pero yo estoy muy contenta con lo que he logrado. ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque repites mucho que no estás donde quieres estar, ¿qué le falta a la bronca en su carrera? A mí me gusta, soy mujer de negocios, entonces me gustaría tener mis empresas, y seguir haciendo radio, pero de una forma tal vez un poco más relajada, no sé, ser una buena mamá, porque no nada más es el trabajo, ¿sabes? Para mí el éxito significa estar feliz, tener balance, y entonces el balance de ser una esposa, de ser una buena madre, que es difícil, de ser una buena hija, de... Iba a decir algo, pero no, cuchiplanchar bien. De cuchiplanchar bien. No, porque a veces uno llega cansado y dices, híjole, pues hay que cumplir, mamá. Es parte, de un matrimonio feliz, claro, por supuesto. Salud. Oye, ¿viene tu marido acompañándote el día de hoy? Por ahí anda. Por ahí anda, me dijeron detrás de cámaras, ¿verdad? Sí, por ahí. Y me dijo una persona... Siempre me acompaña. Sí, y que además es un tipazo, ¿verdad? Yo pienso que sí, la verdad es que me trata muy bien. Sí, sí lo es, ¿verdad? Y que te acabas de casar en París. Hijo, me acabo de casar. Como si fueras de las Kardashian. Y todo lo que publicabas, qué bárbara. Tengo que hacer una pausa. Ah, vamos a ver lo de la boda. Tenemos un vivellito, ¿verdad? A ver, suéltalo, suéltalo. Oye, ¿tu marido qué nacionalidad es? De allá, bien lejos. ¿De dónde? De donde son los camellos. Ah, de por allá. Arabia Saudita, como árabe. No, no, es de Israel, de la Tierra Santa. De la Tierra Santa. Tierra Santa. Oye, pero está grandototote. Más o menos, pues ahí. Pero sí está altote. De repente sí me da mi nalgada. ¿Cómo te conquista? ¿Cómo este hombre pudo conquistar a la bronca que logró casarse contigo y llevarte a París? Nada más y nada menos. ¿Cómo me conquista? A ver. Era bien encajoso. Cada rato me llamaba y cada rato y hasta que caí. Sí. Hasta que le dije, dale, pues, vente para acá. Sí. Y luego ya me gustó y ahí me quedé. Oye, pero además un hombre muy inteligente. Eso sí. Un caballero. No, la verdad es que es todo un caballero, mi marido. Estoy muy afortunada de tener una familia estable. Él es la columna vertebral de la casa y me sostiene, ¿sabes? Cualquier cosa que me pase me agarra y me levanta y yo creo que es muy importante para una mujer, sobre todo porque siendo yo una mujer tan fuerte y peleando siempre con todo el mundo por sobrevivir en el mundo en el que estamos, tú sabes que no es fácil. Entonces, a veces yo necesito que alguien me levante y me dé la fuerza. Y él es mi fuerza. Oye, pero además muy género.